A dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, su candidato más polémico sigue dando mucho que hablar. El rapero y esposo de Kim Kardashian, Kanye West, explotó en las redes sociales publicando un video en su cuenta de Twitter en el que micciona sobre un premio Grammy. De esta forma expresa su molestia contra las disqueras Sony y Universal después de denunciar costos ocultos y trampas en los contratos, además de asegurar que no publicará nuevas canciones. El video de solo 8 segundos y que va acompañada de la descripción, créanme, no voy a parar, ya superó los 27 millones de reproducciones. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!